Más de saber mi nena No me importa tu piel Si eres rubia o morena Te amo hoy más que ayer Si es que son tus cabellos Como rayos de luz y de sol O si los tienes negros Así como yo Dame tus labios negra Dame tu amor Dame de tus caricias lo mejor Dame tus ojos nena Para mirar tu Dios Quiero hacerte un poema Que hable de los dos Voy a forjar riquezas Para poder saber Que mi inmensa pobreza Quedó en el ayer Sé que soy fiel Sé que soy fiel mi nena Encontrar Eso que hoy tanto ameno Es la felicidad Voy al mundo Conocer Quiero el tiempo De tener ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te besé ayer Pero presiento Cuando canto Que te besaré Que te besaré Tu tipo de hombre Nena Dímelo al fin Sé que no habrá problema Sé que no habrá problema Para ser así Prueba tu resistencia Con el sentir De una nueva experiencia Que aún no descubrí Confía en mí Mi nena Confía en mí Dame tu fiel y amena Gana de vivir Estaban sobre las nubes Los siervos Los siervos y su patrón Los siervos tenían dos alas Un trono el patrón De pronto uno de los siervos Pidió la voz y expresó Yo quiero también poderes Como usted señor Y hubo una elección Libre Libre El señor Les dio a escoger Entre quedarse en el cielo O ir con fuego a padecer Y desde aquel momento Se le llamó Lucifer Al siervo que hizo el intento De aspirar poder Pero el señor Pero el señor Que es tan bueno Le dijo Oye Lucifer El trabajo de mis siervos Lo peor te daré Lucifer 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 Vive Dentro de ese ser Lucifer Que por sus tormentos Pide Algo más Para comer Y se le enseñó al cristiano Y odiado Odiar a ese Lucifer Y se le tildó pagano A quien preguntó ¿Por qué? Mil caras le dibujaron Al pobre de Lucifer Y al hombre más Inhumano Lo compararon Con él Lucifer Pide Un poco más de igualdad Que hay dioses Privilegiados Y pobres diablos Sin paz Sin paz Gracias.